Por ti, tú por mí, por ti, tú por mí, por ti, tú por mí Por ti, tú por mí, por ti, tú por mí, por ti, tú por mí Más mejor Colando en el cuello los juguetes Colando en el cuello los juguetes Rodeo de flore y billete Flore y billete Estamos jugando para ir a noche Y mira más más si tú nosotras te trinete No quieres que me aprete Me dejó así, tú no comprometes Contigo por ti, tú por mí, por ti, tú por mí Sonido de flore y billete Somos de flore y billete El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos los cantantes como el teatro El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Y por ti, tú por mí, por ti, tú por mí Y por ti, tú por mí Y por ti, tú por mí, quién lo diría Eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder y me te desvía Yo por ti por ahí me tiraría En el lugar que yo nunca no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, que suelta la mía Lo que tengo en lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que tú te quieras, lo dirías Que en todas las esquinas de sazón sonarían Yo que con tu química, que suelta la mía Lo que tengo en lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos los cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me paga el corazón no pa' mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos los cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me paga el corazón no pa' mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Por ti, por mí Por ti, por mí ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría?